Lo voy a dedicar al cubano que está para atrás, seguro que la conoce. Se llama El Manicero. Es así. El Manicero llegó, si te quieres por el disco divertido, cómprame un cucurullito de Manicero. Que calentico y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes decir, porque después te vas a arrepentir, y vas cerquita de ya. Mejor... No hombre, que me oye. No, hombre, que me oye. No, 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 no. Cсятica, no te acuestes a dormir, sin comer tu cucurullo de Manicero. Cuando en la calle sola está, la será de mi corazón El manicero entona su pregón Y si la niña escucha su cantar, ya va desde su balcón Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Y cómprime un poco y mucho de maní Se va Tiene que cantar todo, muy fácil Ya se va el manicero Ya se va, ya se va, maricero, ya se va Ya se va, maricero, ya se va Gracias